Miss Amy Wine to get down Cuando me suba encima, me dice que me ponga de espalda Me dice que le mueve esa chapa Me dice que le entregue que no la cotice Tómala, 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 tómala Tómala, 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 tómala Yo soy rusa, estoy en tontino, ¿por qué rompo esta popola? Pa' frenarte que quiero que me calibre Ando chica en la avenida, con la alta en la bebida Quiere verla en vivo leche, pa' que vibre ¿Te gusta que vibre? Perrito coge ruta, pa' que si te la vives Abandona foto el loco, pa' que yo me motive Tú no sabes lo que la loca vive ¿Qué es lo que quiere el niño? El niño quiere leche Que me le ponga en cuatro Pa' que encima me la eche Pa' arriba Pa' abajo Pa' adentro Que es lo que quiere el niño El niño quiere leche Que me le ponga en cuatro Pa' que encima me la eche Pa' arriba Pa' abajo Pa' adentro Y en trinidad Grítala, papi, ¿dónde tú la quieres? Tú me vaina sucio pa' que todo se me altere Véndame mis pelas, sácame los peles Y quítame con la boca los brasiles Yo confío en ti, dale venda del candón Patillas de emergencia pa' que no haya biberón A mí me gusta sentir calentón Quiero leche y no de cartón Rompela Tómala 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 Que es lo que quiere el niño El niño quiere leche Que me le ponga en cuatro Pa' que encima me la eche Pa' arriba Pa' abajo Pa' adentro Y en trinidad Que es lo que quiere el niño El niño quiere leche Que me le ponga en cuatro Pa' que encima me la eche Pa' arriba Pa' abajo Pa' adentro Y en trinidad La materialista Es toda una perería Bien perversa Dímelo materialista Aquí rompimos los tachones Y seguimos rompiendo La perversa Sarita Berlín Polanco Draco Y Vickery Jota Joel Eurimato Yo amo mi barrio Gorilla Jota Joel